Buenas noches. En primer lugar, dar la gracia a todos vosotros por su asistencia en esta tercera edición de Guía Conflade sobre la Semana Santa de Puerto Real y Cuarto Cartel. La banda de corneta y tamores Santa María Matalina de Iles de la Frontera va a abrir el acto con la marcha, grito de la mano. La banda de corneta y tamores Santa María Matalina La banda de corneta y tamores Santa María Matalina de Iles de la Frontera va a abrir ¡Gracias! 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 será destinado a cambio, con el fin de ayudar a los más necesitados, que en estos tiempos que corremos, desgraciadamente, son mucha familia. Agradecer al Ayuntamiento de Puerto Real por su magnífica colaboración y por todo el apoyo de la ciudad. A la banda de cornetas y tambores, Santa María Mariana, por ofrecernos los sones que enseguida vamos a poder escuchar. A José Herrero Ortiz y a Carolina Polero Ortiz, por las interpretaciones que nos van a ofrecer durante el acto. A esa casa nos vale mucho haberme cedido un año más parte de su tiempo por su colaboración en el diseño del cartel. A la asociación Nuestra Señora de López, por cedernos sus besos en los cofrades para el adorco de este maravilloso centro. A la asociación y compañeros y gran familia, Nuestro Padre José de la Esperanza, Fuente del Cedro, por cedernos sus besos en los cofrades para este maravilloso centro. Agradecer por la colaboración en el cartel a Floristería Zahar, a Autopuera de la Mariana, Rincón de la Conocina, Panadería P, Sin Mámbese, Saneamiento de Hidro, Mesón Casalaria, Frutos secos y regalos, Tun Carmelón. Y agradecer por la colaboración en la guía a Tertulia Cofra de la República, Bar Dorado, Moet Copas, Carbucería Tavira, Carpintería Muñoz, Bar Casa Ramón, Paz de Copas El Cobijo, Pizzería El Mueño, Bar La Colombina, Paz de Copas Sonacero, Bar Los Pirulines, Fotógrafo Alberto Tello, Azafrán, Espinosa de los Monteros, Panadería Fernando, Taller Linares, Grafic Man, Amigos de Piter, Construcciones Chano, por la colaboración en su contraportal, Construcciones Nene, Bar El Calvo, Fotógrafo Seracín, Bar La Cantina, Campo de Fútbol y Bar La Cantina, Poderón Industrial, Tres Caminos. Ahora, una vez dando los agradecimientos, quiero dar el honor a nuestra señora alcaldesa, doña María Isabel Binado, junto a los secretarios, don Manuel Jesús y Correina, que agradezcan el cumplimiento del cartel de la Semana Santa que hemos realizado con compañeros y salen. Por favor. Gracias. A continuación, vamos a escuchar la segunda interpretación por la banda, una marcha titulada Consolación Lágrimas. Por favor. Amigos de Pitero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. El 21 de marzo de 2013, a las 21 horas, en la villa de Puerto Real, se hace a todo dicho cartel, que está dedicado a la Asociación Parroquial del Excero Mundo, Nuestra Señora de la Sala. Como pueden ver, la fotografía está tomada en la avenida de Cali. Una de las principales cambios de su recorrido, mientras vivía un momento muy angustioso por sus fieles seguidores, ya que el cielo volvía a amenazar a la pandemia. Como pueden observar, esta representación hizo un precioso paso de ofendoría, que fue realizado en el año 1960, en los talleres de ángulo de Córdoba. Antes de que fuera adquirida esta asociación, en la Corema del 2011, este paso pertenecía a la hermandad del Excero Mundo de Cali. Podemos apreciar unos cantelados de guardamilisa, que amablemente todos los bienes de Dolores se los cede la Asociación de Nuestra Señora de Buenos Aires. Su exceso floral lo compone por cuatro esquineras de rosas rojas y un bonito friso de clavidas. El misterio lo compone, este mismo instante, la imagen titular del Excio Mundo, obra del diseño Cayetano R. R. Cabellero, y realizada en el año 2008. Luce una bonita túnica, donada por una hermana de la asociación. Y por la imagen de Poncio Pilatos, que es obra obra del mismo cultor, fue estrenada en el pasado viernes de Dolores. Se puede apreciar también un sillón trono, que es prestado por el reverendo padre, don José Carlos Villano. En la parte inferior del cártel, se puede contemplar un título que hemos decidido ponerle este año. A Jesús de Nazaret o a Barrabás. Una frase que pronuncia Pilatos al pueblo de Judí. A continuación, vamos a escuchar la tercera interpretación por la banda. Una marcha titular Soledad de San Pablo. A Jesús de Nazaret o a Barrabás. A Jesús de Nazaret o a Barrabás. A Jesús de Nazaret o a Barrabás. ¡Gracias! 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 Todo comienza en la cuarema de 2002, cuando un grupo de fieles empieza a frecuentar la parroquia, con el fin de fomentar la asociación. Siendo párroco de la parroquia de mayor exiliadora, don Pedro no las corrompió. La asociación de mayor exiliadora le encarga al escultor y deño de Ayudana Plena, la imagen del exilio, que es enreglada a la parroquia por dicha asociación. La imagen de nuestro padre Jesús del exilio se bendice el 14 de marzo de 2008, siendo viernes de 2008, y con un visto bueno del dictado general de veredad padre, don Guillermo II. La junta se constituye el 22 de octubre de 2008, y la asociación el 7 de noviembre de ese mismo año. Tuvo su primera salida en Viacrucis el viernes de Dolores, de 2010, en la paribola del consejo local del mandado de Incofra Díaz, siendo comandado por Feliz de Salvador Díaz, actualmente presidente del consejo local del mandado de Incofra Díaz. El acompañamiento musical lo formaba un componente de la banda de música Virgen de la Ciudad. Pudieron formar una capilla musical para acompañarse a la iglesia. Tras mucho esfuerzo y mucha ilusión, la asociación crecía cada vez más. Y en el año 2011, consigue crear su propia cuadrilla de Hermanos Costaleros, siendo comandada por Manuel Sánchez Frente, y pudiendo contratar la agrupación musical de San Señora de la Soledad, la Patencia. Y este mismo año, cambia la agrupación y le acompaña la banda de cornetas inopores, o a su padre y su destuado. Este año, en la Corema de 2013, podremos ver su estrella. Una cruz barrofiada. Dos paroles de guía, restaurados y seguidos por la Cufradía de la Soledad. La bandera representativa de la asociación, su madre. Y un juego de dos amigas. Ahora, si me permiten, voy a dar paso a una persona que está muy metida en el mundo de la poesía. Y decir que tiene ya su primer trabajo como escritor en la calle. Tengo el honor y el placer de presentarle a José Guerrero Ortiz, que va a recitar un cuen dedicado a la Semana Santa de Puerto Real, y otro a la portada de la que está dedicada al Santísimo Cristo despertó de misericordia. José, por favor. Un saludo. Un saludo. El auditorio no merecía esto. Esto está en el carteral. Padre, subí las calles empinadas para llegar a la órbita. Llegué cansado y humillado a aquel monte por muriendo. Padre, tu hijo no merecía esto. Me encomendé a ti en cuerpo y alma, cerré los ojos y sentí el desprecio de aquel soldado que me escupió en la cara. Y en pulmones me doblegó poniendo mis brazos en cruz y el soldado lavó las manos al madero con gracia. Un frío recorría todo su cuerpo, quedándose de la mirada ausente y perdida. Perdida en el cielo, Jesús bajó despacio la mirada y se conoció a su madre. María se quedó para ir a ver como su hijo se entregó al padre. Jesús gritó fuerte y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, mirando al cielo, pidió al padre perdón, perdón para su pueblo y clamó en su agonía, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quedó su cuerpo frío. Y esta es la actitud de los dos, Jesús. Yo, Jesús, sentía la burla y la falsedad con que me recibieron a la entrada de Jerusalén, sin pensar lo que me esperaba. Hacé muchas noches pensando en todo lo que se avecinaba. Pensé que sólo el padre, después de darme libertad efe de igual para bautizar al fiel, se santuraron las orillas del fiel de Jordán con los hijos de Dios. Se anhelaron los recelos de los judíos e instigaron para que los gentiles y el sumo sacerdote, ese tal Caifás, tuviera celo de la virtud de Jesús. Jesús, cansado, regocijó, se regocijó en la oración para que el mundo fuera más justo. Se quedó todo en su corazón y no transmitió temor alguno. Y allá en que se maní, Jesús, mientras oraba, Judas se le acerchó al maestro y le dio un beso, sólo un beso, para sellar la súbil traición. Y en su locura perdió el control colgados en el cuello hasta morir. Dando sus treinta monedas al fuego. Jesús fue víctima inocente de aquella cobardía que hizo Judas. Le llevaron ante el reto romano, Pilato. Lavándose las manos le dijo al populazo, «¡Qué injusto es el cambio de barabar por ti, maestro!» La envidia y el temor del sumo sacerdote terminó en traición condenando a un hombre fruto. Jesús estaba semidesnudo y abatido con el cetro y su corona de espina. Se escuchaban gritos del populazo que querían la muerte de ese faltose traidor, ese que se hace llamar rey de los populios. Jesús era consciente de la euforia de su pueblo y no daba crédito a tanta traición. Porque hasta su siervo le llegó tres veces y su pueblo lo condenó a crucificación. Jesús arrastró el madero y la culpa de su pueblo sin razón la fortuvo por las calles de Jerusalén, dando una y otra vez con las rodillas en el suelo. Jesús, recuerda Jesús, recuerda que el hombre que te ayudó al madero, él pidió demencia por ti, Nazareno. En su caminar lloraban las dos mujeres de su vida y él pasaba ausente pensando en su madre. María se comía en su pena al ver cómo su hijo se le reflejaba en su cara la muerte. Los minutos hacían largo y se iban apagando su vida. Se rifaron en su túnica aquellos cílicos soldados, sin escrupulos y con una friardad absoluta, viendo cómo Jesús con tristeza se apagaba. A Jesús lo condenaron con dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno pidió clemencia y el otro le invitó a que cortara su zapadura y bajara de la mano. Al que pidió clemencia, lo invitó a su leino y al otro. Jesús lo condenó a quemarse en el infierno. En aquel monte de crucificada invasión, allí sentiste la humillación y la friardad del acero de la lanza de aquel centurión. Jesús lo llevó al cielo e hizo un esfuerzo más y pidió perdón al Padre por su abandono y su fraqueza. Y pidió perdón al Padre para los hombres, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, a continuación, mi compañero Isabel va a comentar a la composición de la cría cofrante que hemos realizado para esta semana santa domicilio. Isabel, por favor. Bueno, os voy a comentar un poquito lo que sería la guía, la portada dedicada al San Simo Cristóbal, perdón. Después del proyecto podemos encontrar en un pequeño editorial que se hayan conseguido también, con un montón de trabajillos que hemos llevado hace unos dos años, con cuatro carteles, tres tiempos, por esa área de la alcaldesa, por la ayuda del ayuntamiento. Hay distintas áreas para decorar un poquito lo que se ven aquí, al menos de un pan. Y, aparte, dentro de cada planta, pues tenemos un par de pan, ya que aparte del itinerario que se hay aquí, aparte de dos áreas de salida, de un vaso de desplorada, de una oficina y esas cosas, como quiero incluir detalles que creo que tanto parte de muchas personas santa como porque simplemente las disfrutas son bastante interesantes. El tema de la emangiaría, la historia de cada contratista. Y también tenemos lo que serían todos los compilantes dentro de la compañía. Desde canónica, hermano mayor, capaces del ministerio, capaces del barrio, costaleros. La música, la banda de la música, se encarga de equipos del ministerio, que lleva un seripario cada uno de esos diferenciados. Y, bueno, a través de la música también tenemos medio un apartamento que me voy a dedicar este año a toda la patrimonio de música, de la planta de costalidad de la villa de Puerto Europeo, detallando bastante bien lo que serían cada marcha dedicada con su autor y su fecha de composición. Y un poco más, añadir un poco que también este año me he querido introducir, aparte de expediente, en cada planta que me movió a lo que sería la forma de carne, los talleros junto a su instrumenta particular en cada caso. Y también os he querido dedicar un apartado, todos los años dedicamos una apartada de escribir algo en detalle, porque en este caso sería el vestido de la víctima, de la dolorosa, la víctima que hemos procesado aquí en la montaña de las paredes, la víctima del menor dolor. Y ya, no, de todos los años hemos metido lo que sería el barrio, el venido en este año que yo les voy a explicarles a explicar un poquito qué es cada cosa que lleva aquí el vestido. Bueno, al final lo que encontraría sería un desplegable, para poder estar más o menos al tanto de los titularios, de un simple vista hasta todas las hermandades. Y, por supuesto, con la poesía de la falsa contraportada, que lleva la poesía de el Chever, muchas gracias por la conversación. Y poco más, muchas gracias a todo lo que ha compartido con la vida, que, como siempre digo, esto es un gran encranar, si faltó una pieza no andaría nada. Y que todo esfuerzo, por pequeño que haya suborcado aquí, que es merecido el máximo de los agradecimientos, porque si no, no habré soledado. Así, tanto por todas las empresas, en nuestro colaborador, alentamiento, y cualquiera que haya explicado ante la presentación, como la empresa, la familia, que todo el mundo apoya. Así que, muchas gracias por todo, porque si no, esto no podría salir. A continuación, vamos a escuchar la cuarta interpretación por la banda, una marcha titulada con suelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Colaboradora del cárter, Floristería Zahar Colaboradora del cárter Ruto seco y negado con carmelón Saneamientos de higiene Colaboraciones de la guía Construcción hecha por su contramortada Estudia González de la recogida Azafrán Panadería Fernando Grafín Mar Fotógrafo Serapí Fotógrafo Alberto Otero Amigos de Peter Barca Serrano Barbarada Moed Copas Carnicería Camila Carnicería Mujer Barca Serrano Barca Serrano Barca Serrano Barca Serrano Barca Serrano Barca Serrano Barlo Pirulina Zona Cero Taller Linda Cris Construcciones Neve Bar El Caldo Cantina Campo de Fútbol y Cantina Polígono Industrial Televisión Y ahora agradecemos de todo corazón a tres mujeres que son lo más importante de nuestra vida y también queremos que este día tenga un pequeño recuerdo como es a mi madre María Antonia a mi novia Manoli y a la madre de San Juan a mi novia Bueno, y yo se lo voy a dar a mi compañero y ya A continuación vamos a hacer la entrega del cuadro a la asociación Por favor, un representante de ellos aplausos rogaría la presencia de nuestra señora alcaldesa pues si quiere, un abrazo conmigo Buenas noches a todas y a todos a mí solamente, bueno, me queda dar las gracias a Sergio y a Issa por esta labor tan desinteresada que hacen para el pueblo de Puerto Real porque está aquí a donde hemos colaborado pues muchas personas y la institución, la institución ayuntamientos, entidades colectivos, empresas pues una herramienta más que vamos a tener para difundir nuestra Semana Santa Así que, Sergio, te animo tanto a ti como a Isaac a que sigáis trabajando año tras año y nosotros con esta pequeña colaboración de todas las personas que están aquí y la institución Ayuntamiento de Puerto Real, bueno, pues vamos a tener una manera más de dar a conocer nuestro pueblo, de dar a conocer nuestra Semana Santa y dar a conocer también el patrimonio cultural y artístico que tenemos en Puerto Real, muchas veces conocidos incluso por los mismos puertorreleños y que vosotros, bueno, pues en esta guía pues habéis dado pues muestras de lo que tenemos aquí en Puerto Real con ese gran patrimonio cultural y artístico. Quiero dar también a la banda, a Carola, gracias, porque sé que estáis aquí de manera naturalista. Estáis en el Centro Cultural de San José, no sé si alguna vez habéis venido a tocar aquí, creo que no. Y la verdad que se está escuchando, bueno, yo creo que es fenomenal. Llevaros ese gran aplauso, ese reconocimiento por parte de todas las personas que aquí nos encontramos presentes, pues por esa colaboración que habéis hecho con Sergio y Tori Sá. Estáis invitados a participar en Antumas, lo que queráis participar aquí en Puerto Real. Y bueno, este es otro de los altos más que tiene la Cuarema 2013, donde Sergio y Sá han puesto ese gran granito de arena para llenar de contenido una vez más la Semana Santa de Puerto Real. Así que gracias de nuevo, que sigáis con esta labor que hacéis por nuestro pueblo y, bueno, a vivir profundamente la Semana Santa puertorraeño, que yo creo que día tras día pues va a seguir dando esos pasos hacia adelante para que sea conocida, no solamente en Puerto Real y en la provincia, sino en Andalucía General. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora vamos a escuchar a la gente de interpretación por la banda de Torneta y de Amor y Santa María Magdalena. Una marcha titulada El Dios del Perú. 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 La banda de Cometa María Magdalena nos va a regalar la interpretación de la marcha real. Muchas gracias y a todos. La banda de Cometa María La banda de Cometa María